¡Solta el cuadro! ¿Y este cuadro de dónde salió? La pintura será presentada en sociedad en el Centro Cultural de la Impacta. La clave es llegar antes de la apertura de la muestra. Vos me estás pidiendo que yo robe un cuadro. No es un cuadro, es un mago. Déjame perder tiempo haciendo estas películas del orto, yo haría otra cosa.